Estamos en un momento muy difícil de crisis médica por el virus, pero también en una crisis que vendrá después, que es la crisis económica. Las empresas, los empresarios, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que en estos momentos tenemos y no podemos parar. Tenemos que luchar para que la crisis económica no sea peor que la crisis médica y España, junto con el mundo, pueda salir adelante de esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. En Carmencita, tanto con la marca Carmencita como la marca Zendado de Mercadona, estamos trabajando 24 horas porque nuestros productos, por ejemplo la levadura, permite hacer los bizcochos que en Semana Santa se están haciendo en casa, están ayudando a soportar mejor esta crisis, la familia entera cocina y se necesita la canela para hacer las torrijas, se necesita la levadura, se necesita el bicarbonato y son productos que nosotros estamos haciendo 24 horas en la fábrica de Novela con una gran responsabilidad y una gran ilusión. Yo quiero dar las gracias desde aquí a los trabajadores de Carmencita que están demostrando una valentía y un arrojo en estos tiempos tan difíciles que nunca olvidaremos. Desde aquí animo a todos los empresarios a levantar la cabeza, a tener ánimo y a superar esta crisis que nos ha tocado vivir. Como hicieron los que, en el caso de Carmencita, mi abuelo que creó la empresa antes de la guerra civil, la guerra lo destruyó todo y supo renacer de sus cenizas y volver a empezar. Ese es el ejemplo que tenemos que tener ahora todos. Los que han creado las empresas, los líderes que han tenido el arrojo y la valentía de hacerlo, son nuestra inspiración. Esto no puede parar ni tiene que parar. Todos juntos saldremos adelante.